Quiero que suene la guitarra con ritmo de cumbia Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Es el primer minuto, tus ojos fueron ríos Por donde ha ido el mundo, con un color distinto Te aceso de nuevo, el cielo de mi vida Tú eres todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero llamar Una rosa lo sabe, te podrás preguntar No te voy a engañar, porque mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero llamar Una rosa lo sabe, te podrás preguntar No te voy a engañar, porque mi amor es muy grande Muy grande Cuánto amor me das Y nada pides ya Y cantas por vivir La luz lealca, la luz lealca, la luz lealca Y no te voy a engañar, sí 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 Y nunca te voy a engañar, sí Y no te voy a engañar, sí Un ángel como el sol, tú eres Fin naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú, en la hora quédeme No debemos de pensar que todo es diferente Y momentos como eso quedan en mi mente Noche, 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 noche Así decimos las maletas, antes de aprender el viaje Para la lógica del mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha probado Uno de los dos dijimos hay que separarse Antes decimos las alejas, antes de aprender el viaje Tú, tú podrás faltarme con tu parte y todo mi alrededor Tú, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no bailar Tú me das el amor Eso no es un boludo barrio Me parece que algo ya no va más Pues que a mi cabeza no me miras igual Te conozco bien, no me quieres ni hablar Y sé por qué Me parece que te debería dejar Hace tiempo que eso no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Ya lo verás Me equivocado al pensar que me amabas Tú no te harías sintiéndote mía Tú nos mentiras, mentiras, mentiras Lo más Yo voy caminando en la noche pensando abrazarte Soñando en tu amor Has prometido quererme entregarme tus besos y tu corazón Sigo esperando el momento de tenerte cerca y sentir tu calor Soy un tonto enamorado Soy un tonto enamorado, vivo ilusionado, pensando en tu amor Y tú, y tú, pero sin palabras, me falta promesas y nada de amor Y yo, y yo, yo sigo esperando a que te decidas a darme tu amor Estoy muriendo, porque lo dejes, porque lo olvides y me desees como a nadie jamás Y me traicionan los pensamientos cuando quisiera tener un puesto y ocupar su lugar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonrío es una carcatada, suena en mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que del botón ¡Sube las palmas arriba, arriba, arriba! No le cuentes a nadie que te ha visto a orar Deja que yo no esté, aunque la pude olvidar No le digas a nadie que adorara don Cézco en mi noche sin sueño La siento volver En mi noche sin sueño La siento volver